El total de casos de coronavirus en el mundo está en 23, 25 millones 300 mil 289, 25 millones 300 mil 289, 847 mil 400 muertes. En los Estados Unidos, 6 millones 9 mil 899, 183 mil 258 muertos. Estados Unidos ya superó oficialmente los 6 millones de casos confirmados por la pandemia de coronavirus. Esto según el conteo que tiene la Universidad Johns Hopkins. El país que es la primera economía del mundo también es el más afectado por la pandemia en cuanto a víctimas fatales con 183 mil 258 muertos que equivalen a un cuarto total de los fallecidos en el mundo por la pandemia. Un cuarto de todas las personas que han muerto a nivel mundial se han muerto en los Estados Unidos. La valla de los 5 millones de contagios en territorio estadounidense fue alcanzada el 9 de agosto, tan solo 17 días después de sobrepasar los 4 millones. Ahí vemos una tendencia a la alza. O sea, el tiempo que tardamos en pasar de 0 a 1 es mucho mayor que lo que estamos pasando ahorita de millón a millón. Y eso es importante. Todo esto está causando que en los Estados Unidos haya restricciones de viajes causados por la pandemia, convirtiendo a los estadounidenses en prisioneros en su propio país. Incluso dentro de América del Norte, México y Canadá se han cerrado miles de kilómetros de frontera por todos los viajes terrestres, por lo menos en los viajes que no son considerados esenciales. Lo que complica muchas cosas, planes vacacionales, trabajo, estudio. Para los estadounidenses también está generando esto un problema de liquidez. Se ha cortado el acceso a los medicamentos y servicios de atención médica que no se pueden pagar en casa en un momento en el que ahora más que nunca el dinero está más limitado que nunca. O sea, tenemos un problema de limitación de capital en los Estados Unidos gravísimo. Ahora, después del éxito que se ha visto en los Estados Unidos por la vacuna rusa, ya ven que los rusos ya sacaron la vacuna esta del Sputnik. Los comentarios de altos funcionarios estadounidenses se han movido hacia la esfera de los comentarios que se están haciendo en Rusia. La aceleración de la vacuna en contra del COVID-19 muestran que ahora Rusia, Rusia, la verdad, es que tenemos que hablar las cosas, lo está haciendo bien. Y los estadounidenses están aceptando esto. Estamos hablando de que lo que estamos viendo en esta guerra de la vacuna por llegar a ella es una especie de guerra fría. En su momento fue la guerra aeroespacial, la guerra por tener el avión más rápido, por romper la barrera del sonido, después por llegar a la luna. Esta ahora es la vacuna del COVID-19 la que está generando esta guerra entre Rusia y los Estados Unidos para ver quién la tiene primera. Rusia ya otorgó la aprobación regulatoria a esta vacuna en contra del COVID-19, la Sputnik 5. Esto es un mes después, más o menos, de generar dos meses de pruebas, o sea, tres meses, dos meses de pruebas en humano, un mes después se da la aprobación y muchos lugares del mundo que han cuestionado su seguridad y eficacia. Pero la FDA en los Estados Unidos ha admitido que está dispuesto a eludir el proceso de aprobación normal para autorizar una vacuna en contra del COVID-19, que básicamente fue lo que hicieron los rusos. Los rusos se brincaron ciertos requerimientos menesteres para poder dar la aprobación al 100% y sacar lo que es una vacuna express. El mundo occidental está sorprendido por el éxito de la vacuna rusa, por la producción y, sobre todo, por su potencial. Yo les pregunto a ustedes que nos están viendo, si hoy tuvieran en frente de ustedes tres vacunas, la vacuna rusa, la vacuna norteamericana, o la vacuna hispana, o sea, la vacuna de Argentina y México, ¿cuál te pondrías? Respóndanos a través de nuestras formas de chat, en el chat de Central FM Equilibrio. Pónganos esa respuesta. Si tienes esas tres vacunas, la norteamericana, la rusa o la latina, ¿cuál te pones?